Hoy presentamos una moción, el equipo de gobierno, y es imprescindible una mejora de las cercanías. Hoy sale un estudio por el cual se demuestra, hay un medio de comunicación que lo pone, que mientras el metro y la EMT están creciendo en cuanto a número de usuarios, nos encontramos con que cercanías está decreciendo de una forma importante y es porque el rendimiento y el funcionamiento de este método es cada vez peor. Entonces, queremos plantear dos cosas. La primera, que es necesario en el futuro integrarlo en el transporte del área metropolitana para ir hacia un modelo de una tarjeta única, que es imprescindible. Y en segundo, comentar un tema que nos está pasando en Valencia. Mientras en Valencia cada mes vemos cómo está bajando el número de personas que están utilizando el transporte privado, los datos nos lo confirman, estamos viendo, por el contrario, que en las entradas y salidas de la ciudad nos están aumentando. Por lo tanto, tenemos ahí una contradicción que nos impide el hecho de que baje el uso del coche privado, con lo cual disminuiríamos embotellamientos, disminuiríamos sobre todo problemas de contaminación, pero eso depende en estos momentos de tener unas cercanías adecuadas. Decirle a la gente que este tema hay que planteárselo seriamente, porque nos está costando muchos millones al Ayuntamiento. Es necesario que las toallitas no vayan al váter, sino que vayan a la papelera. Yo creo que es un tema importante. Y en segundo lugar, plantear que, dada la situación económica positiva del Ayuntamiento, igual que hemos planteado ya un préstamo con la EMT para la compra de autobuses, estamos negociando en este momento dos préstamos a distintos niveles, uno que es precisamente para el área de saneamiento, para arreglar todo este tema, y el tema de determinados colectores que no están bien montados y que hay que acabar, y otro que es con el tema de AUNSA por el tema de la vivienda. Entonces, estamos trabajando en eso, pero yo sí que quiero transmitir un mensaje cara a la gente, en el sentido de que la ayuda de todas las personas es fundamental para resolver este problema. Y también es fundamental que las industrias que fabrican estos productos tengan unos productos que se degraden con rapidez suficiente para no tener estos problemas.